Tengo a la Bastet detrás y me pude eso. Sabes cuánto puedo. Estamos viendo con un tío de danos. Así no me da tiempo, le tirárselo al medio. Qué buen daño, tiene que jugar más, sí. No, casi me lo pillo. No. Entré un mamá en la huele. No. No, no, no. Es una sorda que te había pegado tío. No, no. Me acordaba que tengo la pizza. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te has podido salir en ningún momento? No, sí, pero está atacando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya hack! Oh, se han comido esos dos, tío. Tío, muchas gracias por el reo, tío. ¡No! ¡Hulia! ¡No! No voy, no hay nada. Me ha robado uno, tío. No voy, no voy. 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 ¿Cómo de malo será Hulmaz Attack Speed, tío? ¡Malísimo! ¿Pero con Ginsights te hubieras gemado? Apestoso Bueno, sí Si tuvieran más tankes, maybe, pero... Yo he hecho un gladi con un hombre He hecho otra visita, ¿vale? Sí, sí, corre, corre Sí, sí Tengo que cortar el DAS, ¿eh? Ya Oh, se ha abierto Cuidado, atrás y atrás Vale Cuidado 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 al otro Jaja Bueno, maté al lado Vale, salte del arqueo lo que te da y lo matas No puedo bajar ¿Qué? ¿Qué? Forge No le damos, tío Aquí estás muy poco, tío Te ha costado mucho, ¿no? Matar al Baman a uno de ellos Tengo que ver, creo que Tengo que ver Un segundo para la Ulteri Aaaaaah Un Forge Tengo una vis muy pussy, cabrón Muy defensiva ¿No? Híbrido Eso no es híbrido Eso fue el defensa ¿Dónde está la híbridez en esa huella? ¿Dónde está la híbridez en esa huella? ¿Por qué nunca tengo tiene uno en medio, tío? Tieno Tiene frost bounty este virgen sexo Que tenga ulti hasta ahora es lamentable Como no tenga un item super secreto Que le este dando 40% de culo O 100% No me jodas hombre No me jodas tío Si le estoy espameando el 3 Si osea La habilidad no mata La habilidad no mata al bicho Pero me jode el rebote Si es que esta mal hecho Si es que esta mal hecho Lo que hay Pero bueno lo que hay Agua y ajo No he visto una peor buildamana en mi vida Pero en mi vida Osea no hay ningún item que me compraría Ninguno de estos 1,2,3,4,5 item que no me compraría nunca con mamana Yo rostek Bueno el break play depende de la situación Joder me han robado a bichas hasta la que han de vivir Que ya nos hace daño Que ya nos hace daño tío Nada Porque están libres aquí Pero se me está tirando este pago como un mono Joder no tío Puede el puto apolo dejar de boxearme como si fuese una puta duel tío Este chaval está bien de la cabeza o que Ay mierda No te pegas Mala puta suerte Voy a te pegas al piro Dale van pa' allí ellos eh Papio Te tiro uno aquí en medio Te pegas aquí en medio Tengo que terpear a alguien No tiene dash en todo eh Lo que no lo veo He pillado Como no se muere tío si no he pillado Ha tirado ya Yo es la puta bastard Que lo que es tío Nadie del team hace daño eh Pues no se como Bueno ya lo veo Con la mata de Shukung Y el Gregorio este que es más malo tío Un tumor El Jannis no está haciendo daño O sea no sé si es que no está pegando O está fallando las skills O Se va a hacer fire ¿Qué es lo que hay? Ah no Me voy a degenerar con dos menos Mira ese apolo tan tranquilo El culo se está yendo ahora Cuidado ¿Lo puedo pillar? Tiene la Winger No, va a tener un cano acá ¡Ay! Cuidado Tóquen, tóquen Tiene la Buster Law Tiene la Buster Law Tiene la Buster Law Tiene la Buster Law Uno viene hasta nada Tiene la Buster Law ¿Puedes? Bits, la pillo ahora ¿Lo paro? Ah no A ver si se empuja y es detrasado No, no, problema O hay que perder ya ahí El ampolo va a tirar ulti Que tenemos que hacerle plus focus Con la caída No me voy a tirar No me voy a tirar nada Si la holde ya dejamos que se me da firman ahí Ya está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Idea de bombero, tío ¡Quita, coño! Casi lo que yo Voy a ir por el top de la caja Es imposible, es imposible, loco Es WinNable Yo, Hunter Mucha proyección de mi bro No, si WinNable es Lo que pasa es que esta gente es muy No es que sea mala Es que es torpe, tío Ese es el No Torpe mis cojones Son mierda, dilo Con todas las letras No es que si Redstone Redstone o Bluestone ¿Qué opinas? Yo varía Cuando ya Cuando el Janus da el 2 se nota Normal, bicho Yo solo quiero saber Si le va a dar este game O el siguiente, vaya ¿Alguna vez está aquí? Estoy lleno No, no le he ido ¿Te empuja? ¿Te he retrasado? Puedo tirar el pie a la polo, eh Le he reventado por eso a la polo, eh Que está haciendo el Shivalanke No vayas, no vayas, no vayas Sígueme, tío No vayas No vayas Ya no, ya no No vayas, no vayas, no vayas No vayas Lo mato No, tío, tiene el puto active ese de mierda, tío ¿Qué salto? ¿Qué pereza, en serio? ¿La pueblo me está luteando? No No sé por qué estaba en derecha, es que no lo entiendo Es que, ¿qué estaba haciendo? No entiendo Deberíamos hacer la gol, o sea, han hecho ellos No, no, está, creo Joder, no Están aquí ellos ¿Están llegando? Me genera ya round, tío Es que no sé qué hacéis todos a la izquierda Chau, creo que estaba todo mi equipo de izquierda con el mismo objetivo Esta es la gol ¿Cómo está el juguete? No, 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 no Es que no sé si no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.